Para ustedes entender este video tienen que entrar en el ambiente de cómo se los intento plantear, ya que este futbolista tiene una diversificación de opiniones. Algunos consideran que no fracasó como tal, y otros que podrían estar más al lado de lo que pienso, que opinan que el futbolista no rindió ni lo más mínimo que se esperó de él. En cualquiera de los casos, la caja de comentarios está ahí para que den su opinión al respecto, y no precisamente para que se estén matando de quién fue el primero en comentar. Empecemos pues. Fernando Torres empieza profesionalmente en el Atlético de Madrid, club el cual año tras año va ganando minutos, importancia en el equipo, dando muestra de que sería uno de los mejores 9 del mundo. Se va a Liverpool por un estimado de 20 millones de libras. Es en este club donde se consagra como uno de los mejores delanteros que había en ese entonces. Si es cierto que colectivamente no había ganado nada a nivel de club, eso no impidió que figurara gracias a sus distinciones individuales. Es ahí donde varios clubes se interesaron en él. A pesar de ello, tanto el presidente del Liverpool como el entrenador, hasta el mismo jugador, desmentían todos los rumores de que sería del club liverpooliano. Torres dijo que Liverpool era su casa y le sería leal a su escudo y su afición. Para finales de enero del 2011, el Chelsea toca las puertas con 50 millones de libras, y pidieron que por favor le empacaran a Torres y le pusieran un lacito. El club londinense había ganado la liga la temporada pasada y querían dar el batacazo de fichar al delantero más prometedor de la liga inglesa. Es aquí donde empieza lo horrible. Torres en 18 partidos solo marcó un gol. Él supuestamente intentó defenderse de su mala temporada atacando al club, acusándolos de ser un equipo muy lento. Ya con el pasar del tiempo, se empezó a notar que el culpable no era el juego lento del Chelsea, ya que el niño fallaba ocasiones claras, lo que le ocasionó una serie de burlas hacia su persona. Las lesiones también fueron un punto fuerte en su estadía en el club. En las cuatro temporadas que jugó, Torres solo marcó 20 goles en la liga. Estamos hablando de un futbolista que en una temporada con el Liverpool te marcaba más de 20 goles. Estamos hablando de un futbolista que costó 50 millones de libras, en un tiempo donde no se despilfarraba tanto dinero a lo loco por cualquier jugador como ahorita. Algo positivo es que logró coronarse campeón del UEFA Champions League en 2012, título que el Chelsea jamás había conseguido y lo habían hecho sin ser considerados favoritos a ganar. De hecho, fueron los menos pensados para conseguirlo. Fue de la mano de un entrenador desconocido, Roberto Di Matteo. Y sí, Fernando Torres pasó por muchos entrenadores en su estadía con el club. Ancelotti, Villasboa, Di Matteo, Benítez y Mourinho. Ninguno particularmente pudo sacar el potencial del niño. Al final, Mourinho tomó la decisión de sacarlo del equipo y éste decide irse a Milan, donde posteriormente, tras una mala temporada, decide regresar al Atlético de Madrid. Madrid, podríamos decir que, Torres tuvo la mala suerte de ser un futbolista por el cual se pagó mucho, ya que eso aumenta la presión de que tienes que hacerlo bien sí o sí, porque si no, te linchan metafóricamente hablando. Ya en Madrid, sí es cierto que no es el mismo Torres que ilusionó a todos, pero eso ya es cosa de la edad y el tiempo que duró en inactivo, entre comillas. Lo que sí es cierto es que ha aparecido en partidos importantes y su afición le quiere mucho. ¿Quieres una octava parte? Dale me gusta y comenta de qué otro futbolista quieres que hable. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. Un abrazo a todos, hasta otra.